hola qué tal amigos bienvenidos a esta plataforma de aprendizaje y conocimiento y bienvenidos a su canal de m m sinaloa en esta ocasión amigos nos encontramos aquí un nuevo vídeo para todos ustedes en el cual vamos a aprender cómo escuadrar o cómo empezar de dónde empezar a poner a pegar el piso amigos por donde se empieza como es aquí tenemos estoy en un aula una escuela amigos quiero que vean aquí ya tenemos formada nuestra escuadra y tenemos un hilo ahí tenemos el otro amigos y lo hice amigos medir la distancia de una pieza acá dejándole un margen hice una perforación para poner algo hay un clavo un chileo ahí lo tenemos y hasta la otra punta igual amigos puse una pieza y yo me dio lo que mide una pieza y le di un margen de un centímetro aproximadamente y hice la perforación y puse el chileo tiré el hilo desde allá hasta acá ahí va a entrar una pieza del hilo para allá nos tiene que entrar una pieza igual de esta manera amigos ya tenemos este lado hice la misma operación pero acá ya cuidando cuidando de que nos vaya quedando nuestra escuadra y quiero que vean acá y aquí tenemos un margen igual de un centímetro es quiere decir que esta ola está digamos así escuadrada son las cuadras bien normal porque me ha tocado ocasiones amigos que es un descuadre muy exagerado en esta ocasión pues tenemos el aula se puede decir bien vamos a empezar a pegar piso amigos aquí lo que vean aquí vamos a ver vamos a tratar de ver un poquito de teoría amigos aquí lo que les estaba comentando es que yo puse un punto aquí ya sea aquí pues aquí midiendo la distancia de lo que es una loseta cerámica de la loseta que vayan a poner considerando un margen de un centímetro que tenga de juego de más amplio igual acá abajo tiré el hilo del punto A al punto B igual tracé aquí otra línea del punto A hacia el punto B pues aquí amigos ya lo que les dije tiré el hilo tracé aquí aproximadamente me va a entrar una pieza porque amigos porque yo quiero que los recortes me queden acá y acá en esta parte y en esta parte como pueden ver aquí tenemos la entrada amigos y no quiero que entrando entrando por estética se vea un recorte los recortes los voy a meter al fondo y la pared del fondo amigos yo les recomiendo eso amigos que por estética traten de de tirar los los recortes hacia el fondo no en la entrada como pueden ver aquí tenemos la puerta la entrada del aula y los recortes los voy a tirar hacia acá y hacia acá para que se vean piezas enteras empezando entrando el aula aquí ya tenemos el hilo a escuadra amigos y lo que sería lo siguiente perdón es sería tirar esta línea y esta línea para ya empezarnos a agarrar con el piso amigos y eso es una poquita de teoría amigos ahí disculpen que casi no se ve porque los pulmones el pulmón azul están en malas condiciones pero es la idea amigos de lo que les quiero dar a entender tratar de meter piezas enteras en la entrada y los recortes en el fondo amigos para que se vea un poquito más estético y aquí ya lo vamos viendo en la práctica vamos a hacer esta misma situación aquí como pueden ver aquí la pieza apenas me entra amigos esto es cuestión del revoque de la pared del enjarre y acá amigos me entra un poquito amplia tengo un margen de un centímetro pero esto ya es de la pared amigos que está un poquito boluda digámoslo aquí que tiene unos sobre unos bordos que salen vamos a empezar a a pegar las piezas amigos y esto sería todo amigos es un pequeño consejo un pequeño truquito hay otras maneras de cuadrar si los hay hagan ustedes la que más les convenga la que más se les facilite en esta ocasión yo hice esta hay distintas maneras distintas maneras de hacerlo amigos espero les haya gustado el video no se olviden de suscribirse a su canal MM Sinaloa darle like al video compartir el video nos estamos viendo en la próxima vamos a hacer algunos videos más aquí en este trabajo amigos espero y les guste hasta la próxima